Hace apenas dos semanas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justificaba así el anuncio sobre la reanudación de sus relaciones diplomáticas con China. La República Popular China realmente ya tiene, ya tiene su espacio propio ante la comunidad mundial. Nosotros nos inscribimos y nos damos la mano en ese camino. Este lunes, Nicaragua quiso dar un espaldarazo a su nueva alianza y anuló los inmuebles que Taiwán había donado a la Iglesia Católica tras ser expulsados de Nicaragua. En un comunicado, la Procuraduría General de la República reconoció a China como una sola nación y ordenó registrar todos los bienes inmuebles, muebles y equipos en favor del gigante asiático. Entre ellos se cuenta el edificio que albergó durante años a la Embajada de Taiwán en un barrio exclusivo de Managua. El pasado 9 de diciembre, para entablar lazos con el gigante asiático, Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y dio apenas dos semanas a los funcionarios taiwaneses para dejar la Embajada y abandonar el país centroamericano. Como respuesta, Taiwán anunció la donación de todos sus bienes a la Iglesia Católica, institución que actualmente no goza de buena salud en sus relaciones con Ortega. Ahora, la anulación de dicho traspaso fue calificada por Taiwán como una transferencia ilegal a China. El gobierno de Taipei condenó la obstrucción arbitraria del gobierno nicaragüense de la venta simbólica de su propiedad a la Iglesia Católica. Una semana después de romper relaciones con la isla, Nicaragua también derogó los acuerdos comerciales y otros instrumentos jurídicos suscritos con Taiwán, a la que China considera parte de su territorio. El acercamiento de Ortega con Pekín ocurre en momentos en que su gobierno es objeto del endurecimiento de sanciones por Estados Unidos y la Unión Europea, tras obtener su reelección para un cuarto mandato consecutivo con la mayoría de sus rivales presos.